El laberinto del terror, el laberinto de la muerte, el nombre que tenemos nosotros. Es una atracción, bueno, para todas las edades, es más que nada para superar los miedos y venir a liberar un poco de adrenalina acá al laberinto de la muerte. Es un recorrido, bueno, entran de agrupos, burbujas, de mínimo de 6, máximo de 8 por protocolo, todos con barbijo, con distanciamiento social, se les higieniza antes de entrar, a salida, hay alfama sanitizante, todo. Adentro, bueno, consiste, van con un guía, el guía los va a guiar, ellos tienen que superar pruebas, el guía los puede guiar, pero no ayudar. Tienen que tratar de ir superando las pruebas y a medida de cada prueba va saliendo un personaje nuevo, como el exorcista, el payaso Ites, el más temido. Y hasta llegar al final que, bueno, se van a encontrar con el loco de la motosierra, con una motosierra de verdad y, bueno, tratar de escapar de él. Nosotros pedimos que personas cardíacas lo piensen antes de venir. Nosotros tenemos un cartel que dice que personas cardíacas, hipertensas, embarazadas, por ahí, no más que nada por ahí la emoción, pero por ahí tienen que correr en ciertas partes o algo se tropieza, se caen, es medio complicado en esa distancia. Estamos hace ya seis meses con este nuevo emprendimiento, nosotros, bueno, es una idea que se nos vino y lo empezamos a emprender ya hace seis meses y anduvimos, bueno, todo lo que es el departamento de Río Segundo y venimos de hacer todo lo que es la gira de Río Ceballo, Calera, Malagueño, venimos bajando por Pilar, Montecristo y ahora, bueno, la localidad de Villa Rosario. Es todo muy ficticio, pero real, es muy fuerte la sensación. Gente ha entrado, gente de todas las edades que dicen, realmente pensé que estaba ahí, que me iba a matar, dice, realmente. Y no, yo y mi marido somos los dueños de este emprendimiento, del laberinto, y aparte nosotros tenemos cuatro personas más que trabajan en los personajes, iluminación, efectos, hay más personas, somos siete personas que trabajamos en total. Prácticamente nosotros teníamos armado la gira para hacer dos días y realmente fue tanta la demanda que realmente nos vamos a tener que quedar un fin de semana más acá en Villa y en la sociedad italiana. El próximo fin de semana vamos a volver a estar con el show completamente renovado. Ya el fin de semana que viene van a estar los zombies de The Walking Dead y la enfermera de Silent Hill, que es una de las más temidas, así que va a estar el próximo fin de semana también acá en el laberinto de la muerte. Desde que entran hasta que salen es completamente renovado, toda una experiencia completamente nueva. Bueno, realmente nosotros estamos muy conformes porque nosotros tenemos un Instagram y la gente realmente pone siempre, sale de acá y sube una foto, un video, una historia, diciendo realmente muy bueno, realmente pensé que iba a ser por ahí. Mucha gente piensa, ¿quién nos ha subido a un tren fantasma? Y dijo, esta es una porquería, pero no, realmente si la gente vale la pena. Nosotros hemos estado en localidades que hemos estado hasta dos meses trabajando y gente que venía y viene y viene y dice, nunca te encontrás con lo mismo, y es realmente muy intensa y muy potente la reacción de la gente acá adentro. Hay gente que por ahí no está ni un minuto adentro, que compra entrada y no se anima a entrar. Muchísima gente. Creo que es realmente muy fuerte la experiencia que viven acá adentro, así que está muy bueno que lo vengan y lo experimenten. A partir del próximo fin de semana, bueno, vamos a estar sábado y domingo, a partir de las cinco y media se consiguen las entradas acá en la sociedad italiana, sino también por el Instagram vendemos con Mercado Pago, pero el precio de la entrada es el mismo y la gente que venga, tanto este fin de semana como el que viene, realmente se va a encontrar con un show completamente diferente y renovado y va a ser, hoy en día todo lo que buscamos es una entrada accesible, 250 pesos, es una entrada muy económica y realmente vale la pena para la experiencia que es un recorrido de 5 a 15 minutos, pero que realmente lo disfrutás desde que entras hasta que salís, una experiencia inolvidable realmente. Nos pueden encontrar en el Instagram como el laberinto de la muerte y ahí tienen toda la información, protocolos, recorridos, los personajes que están, si hay promociones, si hay sorteos, generalmente hacemos sorteos, esta semana se hizo un sorteo, ganaron 10 entradas de diferentes personas, toda la semana hacemos sorteos, POTS nuevos, la gente que entra va a encontrar toda la interacción ahí. Gracias. 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 Gracias.